¡Hola! Ven por acá, empezó a ver, ven por acá Si es fácil se te hace a ti Que me olvides de ti, me lo pides No puedo lograrlo, no puedo lograrlo Sin cada pedacito de ti, mi Dios Corazón no sabe olvidar, pero prohíbe Corazón, corazón duro Como vidro que no siente nada, tu postrina que queda acabada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobre vivo que tú no te quieras Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón Te guste en otra ciudad, caminé por otras calles Sin saberlo una vez, sin dudar me traicionaste Otros frases, otros besos, por los que tú me engañaste Y hoy regreso a tu vida, para de una vez vengarte Hoy retomo mi lugar, a ser de nuevo tu dueño A mostrarte que mi amor, lo tomaste como un vuelo Y hoy te vuelvo a enamorar, para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar, y me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, y aunque creer no te cueste Si fuiste mía una vez, tú lo serás para siempre Que te vuelvo a enamorar, para siempre Que te vuelvo a enamorar, para siempre Yo creí que en tus besos, que en tus besos Te lo imagino, no había nadie más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mí me cada lejos perdón de ti ¡Y por ahí no se nonexcara con mi vida! Como el hombre que he elegido para ti Sé que tú, fuiste la sombra, que me ayudaba A romper, con mi silencio, mi becerra Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Supiré, pero será un mejor final Vete, de veras, yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Porque yo no serás tu única feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero negocio que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alegrate de ti